Serum, crema y maquillaje, son parfum que yo francisco. Con esta aplicación podrás saber si tus productos están disponibles o tienen algún descuento en tus tiendas online. Todo esto y mucho más podrás ver en el vídeo de hoy, pero antes de nada si te gusta la cosmética con ingredientes efectivos no dudes en suscribirte en mi canal y activar la campanilla para así poder notificarte mi próximo vídeo. El astrágalo es una planta del noreste de China cuyas raíces han sido utilizadas durante cientos de años en la medicina tradicional china. Según un estudio clínico realizado se mostró que tiene propiedades antioxidantes que ayuda a disminuir la pigmentación y aumentar la formación del procolágeno tipo 1 en la piel. También se mostró que en concentraciones del 0,1% se redujeron las arrugas significativamente. Si quieres saber más sobre este estudio realizado no dudes en clickear en el enlace que he dejado aquí abajo en la cajita de información. Hoy de la marca Pyunkanju te traigo este tónico esencia conteniendo un 91% del extracto de la raíz de astrágalo. Si buscas un tónico que te calme y te hidrate la piel porque con esto de la pandemia la mascarilla te está irritando toda la piel o simplemente buscas un tónico que no tenga alcohol o perfume entonces te recomendaría este tónico. Este tónico te va a proteger y calmar la barrera cutánea además de hidratarte y disminuir las arruguitas. En mi rutina me lo suelo aplicar tanto por las mañanas como por las noches, después de la limpieza y antes de añadirme cualquier serum. Lo que noto es que me calma la piel y mejora mucho el aspecto de las arruguitas, sobre todo aquellas debajo del ojo, ya que suelo tener esa zona más reseca debido a los protectores solares. También veo que ayuda a mantener la hidratación de la piel durante todo el día. Este tónico esencia llevo utilizándola como unos tres años y la verdad la recomiendo para cualquier tipo de piel, sobre todo si tienes la piel sensible. En cuanto a su textura es como un líquido bastante denso, se absorbe rápidamente sin dejar sensación grasa o pegajosa. La verdad que me encanta este tónico esencia y es algo que no me suele faltar en mi rutina, no sólo porque tiene una lista de ingredientes mínima sino también por su precio tan asequible. En cuanto a sus ingredientes a destacar tenemos el astragalos a 1,21.3% y el arginine que es cicatrizante e hidratante. Lo encontrarás en yesstyle.com y su precio aproximado está entre 3,20 euros el de 30 miligramos y 15,30 euros el de 200 miligramos. En cuanto a su crema es perfecta para cualquier persona que esté preocupada por el envejecimiento y quiera mejorar la elasticidad de la piel. Esta crema aparte de contener el astragalos contiene la cera de abeja para su nutrición y la humedicidad en la piel y el aceite de la semilla macadamia para propiedades calmantes. Esta crema no contiene ni perfume ni fragancia ni colorante ni parabenos. En mi rutina me la suelo aplicar todas las noches en el último paso de mi rutina ya que es una crema con una textura bastante espesa. Lo que sí he notado es que al día siguiente mi piel aparece con menos rojeces, muy luminosa e hidratada. En cuanto a su textura como te comentaba es bastante espesa sin embargo la piel lo absorbe fácilmente sin dejarte una sensación grasa en la piel. La verdad que me ha gustado mucho y sobre todo me gusta como crema de noche. Esta crema la recomiendo para piel seca aunque he de comentarte que esta marca Pyunkan You tiene otras cremas con ingredientes muy similares pero especifica para piel grasa. En cuanto a sus ingredientes destacar tenemos el astrágalo, la manteca de karité que es emolleante, el aceite de macadamia que es emolleante también, el ácido hialurónico que es hidratante y humectante. Lo encontrarás en yesstyle.com y su precio aproximado está entre 2 euros 50 el de 9 miligramos y entre 26 euros el de 100 miligramos. En este apartado hoy te traigo una nueva aplicación llamado ShopTagger. Con esta aplicación podrás saber si tus productos están disponibles o tienen algún descuento en tus tiendas online. Simplemente vete a la dirección www.shoptagger.com y bájate la aplicación a tu teléfono móvil o la extensión de google chrome a tu ordenador. Con esta aplicación o extensión podrás saber cuándo tus productos están disponibles en tus tiendas online o también vas a poder saber cuándo tus productos favoritos han bajado de precio o están en rebaja. Entre las tiendas online que podrás utilizar con esta aplicación tenemos ASUS, Primor, Yesstyle, Zara y muchísimas más. La verdad que me encanta esta aplicación porque cada vez que estoy buscando un producto y no está disponible en tienda me suele mandar una notificación e incluso me la suele mandar cuando este producto se ha reducido de precio o está en rebaja. Si necesitas hacerme alguna que otra pregunta sobre el vídeo de hoy no olvides de dejármelo aquí abajo en los comentarios. Bueno esto ha sido todo por hoy espero que te haya gustado el vídeo no olvides darme un like suscribirte a mi canal y activar la campanilla para así poder notificarte mis próximos vídeos. Nos vemos muy pronto y hasta el próximo vídeo. ¡Adiós! ¡Gracias! Gracias por ver el video.